¿Quién cree usted que es el dueño de equipo más rico del mundo? Pregunta que le estamos haciendo a todos. ¿Quién cree usted que es? ¿Pero en dinero o en qué? ¿En dinero? Ay, claro, en dinero. ¿En dinero? ¿En el dueño de equipo más rico del mundo? ¿Abravovich, el ruso? Puede ser. ¿El del Chelsea, el pronto? Salió la lista, eso sí, salió la lista. ¿De los dudos? Y hay sorpresas, hay sorpresas. ¿Será que yo estoy en la lista o no? No. No. ¿Quiere que la leamos más bien, Tony, para ver si usted está por ahí? El ruso del Mónaco puede ser. Telia, 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 a ver. Arrancamos con el número 10. El número 10, así es, como acaba de decir el hermanito. ¿Ah, sí? Sí, señor. El número 10 es Dimitri Rivololev, el ruso dueño del Mónaco. Tiene una fortuna de 5.776 millones de dólares. Y es el número 9, la lista de los propietarios más ricos. 5.000 millones y el décimo. ¿Cómo le parece? Zhang Jingdong. ¿Y ese? Ese es el chino, presidente de Suning.com y otras compañías de China. Es el dueño del Inter de Italia. 6.353 millones de dólares. Los millonarios dueños de equipos, el número 8. Ocho. Bomil de diferencia. Ese no lo conocía yo. Rocco Comiso. Rocco Comiso. El dueño de la Fiorentina. Imagínense. Tiene varias compañías en, por ejemplo, también Mediacom en territorio italiano. Seis mil cuatrocientos sesenta y seis millones de dólares. Todas, todas, la mayoría compañías digitales. Digitales. O de comunicaciones. Visuales, exactamente. Número 7. Número 7. Ese lo conocen muchos. Ha estado muchas veces y ha sido muy mediático. Nasser Algeleifi, el dueño del Paris Saint-Germain de Francia. Seis mil ochocientos noventa y siete millones de dólares. Número 6. Los dueños de equipos más ricos de Europa. En Inglaterra, el Arsenal cuenta con el dueño Stanley Kroenke. Cuenta con una fortuna de nueve mil doscientos doscientos veinticinco millones de dólares. Es inmobiliario comercial. ¿Ese es americano? Es del Reino Unido. Ingles. Ah, Reino Unido. Del Reino Unido, exactamente. Número. El del Arsenal. Sí. Sí. Es el dueño del Arsenal, pero podría ser, si me ayuda hermanito. Acá ya estamos. Kroenke Sports Entertainment. ¿Cómo, mi hijo? Podría ser el de Americano. Americano. Podría ser el de Americano. El número 5. El número 5. Roman Abramovich, dueño del Chelsea. Cuenta, es ruso, exactamente, dueño del Chelsea, que es de Inglaterra. Doce mil setecientos sesenta millones de dólares. Con gas, ¿no? Con gas, exactamente. Y sin gas, como que no gasta nada. Aquí está el número 4. El número 4 es Andrea Agnelli, el presidente de la Juventus. Veinte mil ciento veintiséis millones de dólares. Es uno de los de la familia cofundadora de una marca de automóvil muy importante como Fiat, Ferrari. El jefe de cuadrado. El número 3. Nos estamos acercando. El número 3. Mansoor Bin Zayed Al-Nayan. ¿El City? El dueño del Manchester City de Inglaterra. Es de Emiratos Árabes. Cuenta con una fortuna de veinte mil ciento veintiséis millones. Número 2. El número 2 es Grittich Macetich. Es dueño del Red Bull Leipzig de Alemania. Es austriaco y cuenta con una fortuna que viene también de carros, automóviles y compañías en este país. Cuenta con una fortuna de veinticinco mil trescientos mil dólares. Atención que llega el papá de los pollitos. Exactamente. El número 1. El número 1. Es sorprendente. Es francés. A ver. El dueño de equipo más rico del mundo es François Pinot. Es dueño del Rennes, pero realmente el Rennes es parte chiquita de todo el imperio que él tiene. Es la menuda. Es dueño de la compañía de lujo más importante del mundo. Tiene entre ellas Yves Sanlorana, Alexandria McQueen, Gucci, Fnac, Puma, Louis Vuitton, Moe Chandon. Cuarenta y dos mil setenta y cinco millones. Antes de ir a comerciales. Hola, ¿y yo dónde estoy, Jadrecito? Yo no estoy. Hay que preguntarle a Forbes en la lista de Forbes. Son de los más prestantes de la ciudad, preste aquí, preste allá. Son muy ricos, pero perdonen la modestia, no son más felices que yo. Muy bien.